Música En esta ocasión nos encontramos en la comunidad de Huaxcama, ubicada en la zona media del estado. Para ser más exactos, en el municipio de Villajuares, San Luis Potosí. Música En esta comunidad podremos encontrar las ruinas de lo que fue una bonita ex-hacienda, la cual es la que nos recibe al llegar a este lugar. En la actualidad, esta ex-hacienda está en el abandono, no así su capilla, que se sigue usando por la comunidad. Música Al parecer, la hacienda fue importante en su pasado, ya que podemos ver que contaba con un gran terreno, donde aún podemos observar un antiguo y muy bello acueducto, ubicado en el patio, justo a un costado de la hacienda, además de un chacuaco que sobresale a lo alto de la antigua hacienda. También podemos ver que en su interior cruza un pequeño arroyo, el cual desemboca en la presa de esta bonita comunidad. Música En la zona cercana a Huascamá, podemos encontrar una gruta muy espectacular, llamada Cueva del Aguacate. También existe un río, donde el punto más conocido se le conoce como Santiburcio, ahí se puede nadar y pasar una tarde muy amena. También muy cercano se encuentra el pueblo fantasma, llamado Mineral de Huascamá, donde existía una antigua mina de azufre, que en la actualidad está en el abandono, con paisajes fantasmales muy interesantes. Y no se diga del propio Huascamá, con su antigua ex-hacienda y su bonita presa. Música La presa de Huascamá ofrece unos espectaculares paisajes, más aún en el amanecer y en el atardecer, donde los colores del sol y el verde de la vegetación, se combinan para regalarnos unas bonitas postales. Música Esta zona del municipio de Villajuares, es muy bonita y sigue sin ser detonada turísticamente, al ser muy desconocida por los potosinos y por turistas nacionales, e incluso por habitantes de la misma región. Música Y tú, ¿qué estás esperando para conocer y disfrutar de todos estos lugares? Ven a vivirlo y a recorrer sus bonitos parajes e increíbles paisajes. ¿Qué estás esperando? Descubre San Luis Potosí. Música 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 Música